En el marco de Contigo en la Distancia, la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, colabora con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión a fin de crear anuncios radiofónicos dirigidos a esas comunidades sobre las medidas para enfrentar el COVID-19. Esta estrategia tiene el propósito de que ningún hablante de lengua indígena se quede atrás con las medidas de prevención. El mensaje principal es quédate en tu comunidad y por ahora ya se realizó en nueve lenguas indígenas, en Mixteco del Oeste de la Costa, en Náhuatl del Centro Alto, en Otomí, Mazahua, Zapoteco del Rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca, en Chontal de Tabasco, en Maya, Mayo y Mixe.